CAR AUDIO CREO CANADA IMPOSILE NUNITIA IMPOSILE NUNITIA IMPOSILE NUNITIA IMPOSILE NUNITIA IMPOSILE NUNITIA Con la luna e las pupillas y su taja para caza Mira la que sabe una palaventa de la china viene vivo rumbeando Con la luna e las pupillas y su taja para marina va nuestro pecado Mira la que sabe una pala venta de la china viene vivo rumbeando Con la luna, la jugilación, su trajaba, marinaba, después le encontraba ¿Qué sabes, sin afina? Con la luna, la jugilación, su trajaba, marinaba, después le encontraba Mira lo que sale, sin afina, a la vuelta de la cena, viene devolverando Con la luna, la jugilación, su trajaba, marinaba, después le encontraba Mira lo que sale, sin afina, mira lo que sale, sin afina Mira lo que sale, sin afina, mira lo que sale, sin afina ¡Suscríbete al canal!